El Salvador El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su fe Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por rocian y todo rayendo En que venga la alegría alabar el sufrimiento En que venga la alegría alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madurada Dale que la lucha fluye pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Y dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga el celular Pero dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga el celular A ver de que yo me canto es Salvador de tus maizales Y a ver de los cerros y las playas tropicales De las más aguas lloran y países tan muy tristes Pero el salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga el celular Pero dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga el celular Que después de alzar el vuelo se detenga el celular Concedo a Dios Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul De castigar el mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino salvador Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el puerto se deje en el sol Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el puerto se deje en el sol Y como dice dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el puerto se deje en el sol Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el puerto se deje en el sol ¡Venga los aplausos para el grupo de danza Familia Latina!